La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me gustaba vivir en ese sitio, papá No podíamos quedarnos más tiempo ahí Descansemos Sé que es duro para ti, Yori Encontraremos nuestro lugar Como tu madre y yo teníamos cuando ella vivía Con ella siempre me sentí seguro Quiero volver a encontrarlo Papá, lo encontraremos Ya lo verás Es un pueblo muy pequeño Al menos sabremos dónde buscar trabajo Si es que hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cosas están peor cada día. No hago negocio. No hay negocio en ningún lado. ¿De dónde dijo que usted era? San Luis. Soy abogado. Aquí no hay nada para abogados, ¿no, señor? Nada. No tiene por qué ser de eso. Haremos cualquier trabajo, lo que sea. Bueno, si alguien tiene algo, serán los Jordans. Poseen un establo allá afuera. ¿Qué opinas de trabajar en un establo? Lo que sea, papá. Con tal de que sea trabajo. No pedimos mucho, hijo. Solo un sitio donde poder comer y dormir. Sí. Buenas tardes, señora. ¿Está el señor Jordans en casa? Sí, está. Me gustaría hablar con él un momento, si es posible. Venimos de San Luis. Diles que entren. Díganme. Mi nombre es Ethan Walden y él es mi hijo Jory. ¿Han venido por negocios? Hemos venido a pedirle trabajo. ¿Han venido a pedirle trabajo? ¿Cuántos años tienes, hijo? Quince, señor. ¿Has tenido caballos? Sí, señor. Está bien. Me vendría bien un chico en el establo. La paga es de dos dólares a la semana, incluyendo comida y cama. Supongo que aún no han encontrado un lugar donde quedarse. No, señor. Acabamos de llegar y usted es la primera persona con la que hablamos. Bueno, tengo una pequeña habitación arriba. Pueden quedarse ahí por dos dólares a la semana. Con comida. No, no les quedará dinero de sobra, pero al menos no estarán hambrientos. ¿Y qué es un castigo legítimo? Un castigo legítimo. Cuando esté manifiestamente fuera de ser ofensivo, así como defienda el sentido moral con su temeridad. Bueno. Eso es todo por esta noche, Jory. Te lo sabes casi exacto, palabra por palabra. Como leído del libro. Jory, estoy orgulloso de ti. Quiero que seas todo lo que yo no pude ser. Pero te tengo a ti para que lo hagas. Lo haré, papá. Pero no puedo hacerlo sin tu ayuda. Papá. ¿Vas a salir esta noche? No te preocupes. Volveré a casa pronto. Repasaremos el libro mañana. Adiós. Adiós. Déjame ver. ¡Gracias! ¿Habéis viajado mucho? Desde siempre, señora. Debéis de haberos enamorado de muchos sitios, ¿verdad? Sí, señora. Pero no hemos encontrado un hogar desde que mi madre murió. Hemos estado buscando un lugar donde asentarnos. Bueno, dile a tu padre que no esté mucho tiempo por aquí. Santa Rosa no es vuestra tierra prometida. Al menos no ha sido la mía. ¡Gracias! 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 Solo una canción, ¿de acuerdo? ¿Eh? Solo una. ¿Vale? ¿Por cuánto? Por un trago. Bien por ti. Una buena, ¿eh? Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estás incumpliendo tu palabra. Suéltame. No se puede confiar en ti. Eres como un animal salvaje. Ni siquiera te mereces a esa señorita. No se puede confiar en ti. No se puede confiar en ti. No. No. Evans, será mejor que te largues. Vamos chico, ven conmigo, vamos, ellos se encargarán de él ahora. No hay nada que puedas hacer, está muerto, ven conmigo, lleváoslo. Ellos sabrán lo que hacer, estará en buenas manos. Vamos. ¿Cómo te llamas chico? Yo me llamo Dora, vamos te acompañaré. Mira, estoy viviendo en el hotel, quizá podamos ser amigos tú y yo. Es muy duro estar solo. Mira. 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 que mató a mi padre. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Bueno, es tarde y hay trabajo que hacer. Tu padre querría que siguieras trabajando. Es mejor que te mantengas ocupado. He traído ropa de trabajo. Es para ti. Trabajarás mejor con ellas. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Buenos días, señora. ¿Ese establo está libre? El establo y el granero son de mi marido. Ya tiene clientes. Ayúdales con los caballos, Jory. Encantado de conocerle, señor Jory. Yo soy Yoko. Oye, chico. ¿Alguna vez has visto algo así, pequeño? No, señor. Bueno, enseñemos al chico algunos trucos. ¿Ves, chico? Es un talento con el que se nace. ¿Quieres probar? ¿Jory? Vaya. Bueno, ¿cómo está usted? Me llamo Yoko y sé que nos llevaremos bien. Nos llevaremos muy bien. Jory, dime, ¿cómo te sientes? Sé dónde enterraron a tu padre y he venido para llevarte allí. ¿ Anything? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay algo que le estás escondiendo a los clientes. ¿Cómo? La chica. ¿Cuándo la conociste? ¿Es donde vive? En el hotel. Gracias, chico. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Ahí afuera hay un par de hombres que buscan información sobre un asesinato. Evans fue encontrado muerto a la puerta de su casa ayer por la mañana. Lo mataron con una piedra en la cabeza. Evans también ha matado a mucha gente. Sí. Y sería alguien a quien culpar, chico. Sí, lo sé. No quiero problemas en esta zona. Ya ha habido suficiente. Solo has estado aquí dos días. Primero, Hub Evans asesinó a tu padre y ahora ha muerto el propio Evans. Creo que es mejor que vuelvas a San Luis, chico. Estarás más seguro allí. Eh, chico, rastré el granero buscándote. Ahora es toda una mujer, chaval. Esa mujer ha sacado de mí todo lo mejor que tenía dentro. Estuvo increíble. Vaya caza. Ya te dije que era buena. Una chica muy amable. ¿Chica? Más bien una mujer. Toda una mujer. Lo mejor de lo mejor. Cuenta historias tan buenas que se las cree él mismo. No le hagas ningún caso. Es un hombre anciano y además celoso. Guarda eso ahora y prepárate para desefundar esta tarde. Este viejo celoso te tiene en su punto de mira. Señor Roy, puedo hablar con usted. Es muy importante. ¿Qué sucede, chico? Déjeme ir con ustedes, por favor. Eso es imposible. No puedo dejarte venir con nosotros. Por favor, señor Roy. Trabajaré, trabajaré duro. No, lo siento, chico. Pero tengo que marcharme. No puedo quedarme aquí. Mi padre ha sido asesinado. ¿Y qué, chico? Y maté al hombre que lo mató. Pero no fue culpa mía, señor Roy. Tengo que salir rápido de aquí. Me están buscando. No nos gusta llevar problemas con nosotros. Y tú pareces un problema. Señor, se los ruego. Vamos, Roy, piénsatelo. Será mi problema. De acuerdo. Pero llevarás nuestro ritmo. Y no quiero problemas. Qué bien, muchacho. Te convertiremos en un gran vaquero. ¿Y me enseñarás a usar esas pistolas? Claro que sí. Voy a ser un buen vaquero, igual que tú. Ya lo verás. Tengo algo para ti, chico. Ven. Un regalo de Yoko para ti. Procuro usarlas con cuidado. Oh. Nunca olvidaré quién me las ha regalado, Yoko. Bueno, póntelas. ¿Cómo te sientes? Genial, Yoko, genial. Baja los brazos y da la vuelta. ¿Qué tal? Fantástico, como un hombre de verdad. Ahora desenfunda, despacio. No, las coges mal. Cuando las tienes así, tienen que estar listas para disparar. Inténtalo de nuevo. Otra vez. 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 No, no, no. No, no, no. Me está enseñando a manejar pistolas. Bueno, ese es uno de los fallos de Yoko. Olvídate de las pistolas. Si necesitas un arma, este es el tipo. De acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo lo atrapaste? Hace poco, en la pradera. Qué extraño, se habrá extraviado, seguro. Hola, amiguito. ¿Está solito el pobre? Sí, un pequeño como este no conseguirá sobrevivir solo. Necesita cuidados. ¿Podemos llevarlo con nosotros, Rui? Claro, Yuri. Nos llevaremos a todos los extraviados. Venga, muchachos. No, 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 no. Oh, no. No, no. No, no, no. No. Solo, yo, yo. No. No, no. ¿Has visto qué fácil es? ¿Dónde rayos aprendiste a disparar así? Creo que ya te lo dije. Es un talento con el que nací. Sí. Cogí un día un arma y la movía más rápido que nadie. No sé si debo preguntarte esto. Bueno, ¿a cuántos hombres has matado? Bueno, se pierde la cuenta, pero no importa. Lo que importa es que estaremos en Hobbes el próximo domingo. ¿Dónde está eso? Hobbes es Nuevo México, chico. La última parada antes de Texas, antes de la tierra prometida. ¿Antes de qué? La veremos al llegar donde quiera que esté. Es la tierra prometida. Es por lo que te esfuerzas y sudas cada día. Las caminatas, la mala comida, el mal sabor de boca. Día y noche. ¿Por qué? Por nada. Es que ya había oído hablar a otros de la tierra prometida. Pero creo que no es lo mismo. Depende de lo que quieras en la vida. De lo que busques. Vamos, Jory, inténtalo. ¿Qué pasa si fallo? Si fallas, que sea hacia allí. Venga, chico, no tengas miedo. Yoko. Eres el mejor amigo que he tenido nunca. No has visto nada. Es hora de que veas algo. Te lo mereces, chico. Gasté cada dólar que he ganado, chico. Esta es la mejor colección de pistolas del mundo. Incluyendo Texas. ¿Qué pasa si fallo? Oh, son preciosas. Son las mejores. Una obra de arte. Nunca verás nada parecido. Toma, coge una. Vaya, qué bien. Eso es una pistola de verdad. Dice cumpleaños de Isi. ¿Quién es ella? Mi madre. Las grabé en su honor. No las llevas nunca, ¿por qué? No son para el rancho, chico. Son para ocasiones especiales. Cuando sabes que serás observado. No quiero oír hablar más de ello. Tiene que aprender. No sobre pistolas. Eres muy joven. Hemos montado juntos durante 12 años, chico. Y no me interpongo en tu camino. Pero te lo advierto una vez más. Esas pistolas que llevas ahí darán problemas. No nos darán problemas. Ya, ¿y eso cómo lo sabes? No nos darán problemas. ¡Alto el fuego! No estoy causando ningún daño, Roy. ¿Qué intentas demostrar con las pistolas de Yoko? Un hombre de verdad necesita pistolas. Las pistolas no hacen a un hombre. Solamente le dan algo tras lo que esconderse. Bueno, ya sabes cómo es Hobbes. Es un sitio libre. Yoko lo dice. ¿Vais a ir a Hobbes esta noche? Sí. Yoko me lo pidió. Te lo dije desde el principio. Aquí no queremos problemas. Hobbes nos da problemas. Esas pistolas se quedan aquí. ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Qué es lo que se puede sentir? ¿Hay mujeres? ¿Acción? Todo lo que quieras. Sí, Yoko. Sea a lo que te refieres. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vais a tomar, chicos? Deme un whisky. Y una cerveza para él. ¿Algún problema con la cerveza? No, no. Está bien, está bien. ¿Qué tal, muchacho? Estoy bien. Te invitaré a un trago, Mike. Un trago para mi amigo. Un vaso grande para el chico de las pistolas bonitas. De acuerdo, a beber. Vamos, chico. A beber. Chaval, apuesto a que armas jaleo donde quiera que vas. No quiero problemas. No, no quieres problemas. Los creas con esas malditas pistolas. ¿Sabe tu madre que llevas esas pistolas? No. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Tienes manos rápidas. Pero, ¿disparas igual que desenfundas? Atrás. Dejadnos espacio. Vamos a jugar. Cuando yo diga dispara, desenfundamos y disparamos. ¿Preparado? Yoko. Michael, ponme un trago. ¡No! 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 No, no, no. Señor, ¿quiere volver a jugar a ese juego? ¿Con quién? Conmigo. ¿Estás de broma? Lárgate, chico. Soy demasiado viejo para jugar con niñas como tú. ¿Tú? 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 ¿Qué podría decir la gente si disparase a la frente de un mocoso como tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se echaba hacia atrás, andaba siendo un bravucón y finalmente lo agarraron. Cookie, ven aquí. Estaba pensando en mí Pensó que podría salir herido si mataba a alguien Yoko no mató a nadie en su vida ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo he educado Le he mantenido a salvo durante 12 años Pues nadie ha de mantenerme a salvo a mí Puedo cuidar de mí mismo a partir de ahora Mis amigos están muertos No todos Más vale que aprendas algo, chico Las pistolas matan Terminarás como Yoko ¡Cállate, Roy! O borracho como tu padre Intento enseñarte algo, hijo Bueno, no te lo conté todo Maté al hombre que mató a Yoko ¿Y ahora me matarás a mí? Vamos, chico Sentémonos ahí Voy a contarte una historia Nunca le he hablado a nadie Sobre el comandante esta Verás Durante la guerra yo Luché con él Estábamos muy unidos Vi cómo cambió ese hombre Le vi luchar Disparar y matar Y vi cómo lo disfrutaba Tras la guerra olvidó si un hombre era amigo o enemigo Y donde quiera que fuéramos había alguien esperándole Esperando vengarse Esperando matar al comandante Estar ¿Qué le pasó? ¡Eh, Roy! Vienen hombres cabalgando No, 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 no No, no, no 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 ¿Qué es lo que quieren? Tengo cuentas que saldar con ese muchacho. Aquí no hay cuentas. Le voy a dar una lección que no va a olvidar nunca. Ya ha sido enseñado. Ahora, largo de aquí. ¿Yori? Tu hombre murió. ¿Mi hombre murió? Estamos iguales. Ahora, largo de aquí. Pero ya, ¿a qué era mi amigo? ¿Qué crees que era Yoko para mí? Ahora, largo. Podrías haberle disparado. ¿Por qué? ¿Debería tener la vida de ese hombre en mi conciencia? ¿Por qué? Yo tengo que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Esto de aquí es Texas, chico! ¡Texas! ¿Qué hay de diferente en Texas? A mí me parece igual. Es la esencia lo que es diferente, chico, no el suelo. Mira esta tierra. Es tan grande y resistente. Cuanto más resistente es la tierra, más duro son sus hombres. Un hombre puede vivir en esta tierra si sabe cómo. En cualquier tierra, todo lo que crece tiene un porqué. Vamos, pruébalo. Está rico. Está más que bueno. Si estás en el desierto sin agua, esto puede salvar tu vida. Y no necesitas una pistola para ello. Roy, ahora que estamos en Texas, he estado pensando. Bueno, Texas te hace pensar. Sí. ¿Hay algún lugar en Texas donde uno pueda convertirse en abogado? ¿Abogado en Texas? ¡Vá! ¡Vá! Ven conmigo, Howie, tú quédate aquí. ¡Venga, movemos! ¡Vamos! Nos han atacado para poner la manada en estampida. Conozco a este hombre, es uno de los matones de Thatcher. Imagino que los otros también lo eran. Has parado la estampida, estoy orgulloso de ti, muchacho. Bueno, no más paradas. Iremos directo al rancho. ¡Vamos! ¡Carmelita! ¡Hola, Roy! ¡Qué bien! Sienta a volver. Ven conmigo. Se te ve muy bien. Tú también lo estás. Ha sido muy duro estar sin ti. Me alegro de verte, Roy. Tuvimos algunos problemas al venir, pero te lo contaré más tarde. John, quiero que conozcas a Lloris, ¿sabes? Se unió a nosotros en Santa Rosa. Vaya, nos buscas un poco jóvenes, ¿no, Roy? Se ganó estar con nosotros. Bueno, pasemos dentro. Habrá menos polvo. Te veré más tarde. Te veré más tarde. Decías que tuviste problemas al venir, ¿no? Perdimos a Yoko. En Hobbes. Él se lo buscó. Qué pérdida. Le echaremos de menos. Era de gran ayuda. Ya sabes que me alegro de tu regreso. Con ese Thatcher cada día tengo más problemas. Está arreglando su rancho. Ha intentado robar reses dondequiera que puede. Sus hombres han intentado esta mañana robarnos la manada. Cogimos a uno. Estoy preocupado, Roy. Incluso me planteo poner un guardaespaldas a Amy. No la he dejado salir de casa en semanas. No quiero que salga sola. Cada vez es más difícil. Sabes, Yori puede hacerte ese trabajo. Es bueno. Aprende rápido. Hoy detuvo la estampida. Y como te dije, se ganó estar con nosotros. ¿Cuántos años tienes? Quince, señor. ¿Quieres trabajar aquí? Sí, señor. Me encantaría. Podría hacerlo yo. Está bien. Pero vigilar a Amy no es cualquier trabajo. Ella es todo para mí. No puedes fallarme. ¿Has entendido? Sí, señor. Le entiendo. Correcto. Te quedarás con Roy. Así te atenderemos cerca si te necesitamos. Él te dirá lo que tienes que hacer. Roy, te veré luego. Si quieres vivir conmigo, será mejor que te des un buen baño. Todos los viejos sois iguales. Siempre diciéndonos a los chicos que estamos sucios y necesitamos bañarnos. Los viejos también nos bañamos. La diferencia es que nadie tiene que decirnoslo. La diferencia es que nadie tiene que decirnoslo. Esta es la mejor cena que he tenido desde que me marché de Santa Fe. Amy, he estado aquí todo el día y no has venido a saludarme. ¿Has hecho esto para mí? ¿Eh? Hola, tío Roy. Ya era hora, señorita. Casi hemos acabado. Me estaba... vistiendo. Amy, él es Jory. Ha venido con la caravana. He decidido que de ahora en adelante cuide de ti. ¿Qué tal, señorita? Es un placer conocerle. Estoy... a su disposición. Y no quiero que vayas a ninguna parte sin él. Hablo en serio, Amy. Quiero que salgas un poco más. Pero solo si te acompaña Jory. Todavía tengo algo de trabajo y tú, Roy, has tenido un largo viaje. Así que ve a descansar. Mañana hablaremos. Bien. Nos veremos mañana. Hemos dado con la imagen más bonita de todas. Qué madre tan afortunada. De eso se trata la vida. Quizá. Tú ya tienes tu experiencia. Ya sabes algo sobre la vida. Pero tienes que continuar. Debes encontrar un lugar con tu nombre. El tuyo, nada más. A veces se tarda toda una vida. Debes buscarlo tú, chico. ¿Cómo las tierras del señor Barron? Sí. Él encontró esta tierra. Y construyó su rancho con sus manos. Aunque eso le costó a su mujer. La sacó adelante poniendo todo su esfuerzo. Te veré luego. Anda. Vamos a cabalgar. La sacó de la tierra. La sacó de la tierra. La sacó de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que era una niña. Pero mi padre no me ha dejado venir en mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo, Amy? Voy a darme un baño. ¿Qué estás haciendo? ¡Emi! No te vayas muy lejos. No consigo verte bien... desde aquí. No te vayas. 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 Emi, quiero que sepas que estoy orgulloso de cuidar un cuerpo como el tuyo. Ah, no sabía que me estuvieses mirando. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo. ¿Nunca antes habías visto a una chica bañarse desnuda? No, claro que no. Jory, si te pido que hagas algo por mí, ¿lo harás? Lo que sea, Emi. Lo que sea. Ven a verme. Después de cenar. Cierra la puerta. Despacio. No tengas miedo, Jory. ¿De qué, Emi? ¿De mí? No lo tengo. Pareces muerta de miedo. ¿Has estado alguna vez con chicas? Bueno. Había una chica en Santa Rosa. Era toda una mujer. Era de todas la mejor que he conocido. ¿Era bonita? Sin duda lo era. Pero no como tú, Emi. 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 Emi, pasa por la tienda de Cruz Roach y deja esta nota. Roy pasará a recoger la mercancía el viernes. Sí, papá. Os quiero de vuelta al atardecer, ¿eh, Jory? Sí, señor Baron, sin problema. ¡Eh, Logan! ¡Coger los caballos! ¡Eh, Logan! Ni lo intentes. Emi, no. El pistolero de Baron y su hija. Vaya caza. Y todo al mismo tiempo. Creo que al señor Thatcher le gustaría veros. A los dos. Coged sus pistolas. Nunca debí dejar que se fuera. Ese Jory es solo un niño. Tranquilo, John. Yo tengo fe en ese chico. Es listo. La protegerá. Ese Thatcher está atendiéndonos una trampa. No, no, no. No iremos esta noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que, no te preocupes Saldremos de aquí como sea ¿Dónde está Roy? Se ha ido, señor Barron Hace una hora, según parece, se dirigía al rancho de Thatcher Chico estúpido ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Moveos! Será mejor que vayas fuera a echar otro vistazo Logan Asegúrate de que los hombres estén alerta y estén despiertos Enseguida, señor Thatcher Pon el rifle y la pistola sobre la mesa ¿Vienes solo? ¿Qué es lo que quieres? Tú tienes a los chicos y yo a ti Es un dos por uno No puedes ganar, Thatcher No, no hay trato Solo yo los hago, nadie más Siéntate ¿Sabes? Estaba seguro de que Barron acabaría apareciendo Pero no esperaba al mismísimo comandante Star No sé, no hay trato ¡Se Keys Colpar! ¡De acuerdo! ¡Lo sueno, Sergio! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Es hora de moverse. Puede que ya no utilice armas tan a menudo, pero aún sé cómo usarlas, recuérdalo. Ahora sal. Espera. ¡Roy! Venga, desata a la chica. Muévete. Muévete. ¡Roy! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que hacerlo, Emi. Aquí todo tiene el nombre de tu padre. Incluso tú. Tengo que hacer lo que dijo Roy. Tengo que encontrar un lugar con mi nombre. Debo encontrar mi tierra prometida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!